La Policía Nacional, en esta ocasión, se le está realizando una orden de comparendo, ya que la primera autoridad que nosotros tenemos es el señor alcalde, y él le pidió un decreto, decreto 0320, del 24 de julio del año en curso. Se le hace la orden de comparendo con el artículo 35, numeral 2. Como le dije, la primera autoridad es el alcalde. Él dio una serie de órdenes en el decreto. Nosotros como autoridad, como policía, hacemos cumplir esa norma. Ahí se especifica en el código, en el artículo 35, numeral 2, es una orden de policía. Al darle la orden al alcalde en su decreto, de que todo el mundo tiene que estar en su casa, que ningún establecimiento puede estar abierto al público, no puede estar consumiendo licor, estamos en ley seca. Ya ahí se hace lo respectivo, ya ustedes con el corregidor de acá de la comunidad, ya a ustedes les corresponde comparecer y resolver su situación con el comparendo. Que tengan buena noche y muchas gracias. Gracias.